La directiva de Guerreros de Oaxaca anunció la llegada del que será su último refuerzo extranjero para el inicio de la temporada 2016. Se trata de Irving Falú, el boricua de 32 años llega a la organización bélica para reforzar el infil, además de que posee buena velocidad al momento de encontrarse en los senderos. Falú es el cuarto pelotero extranjero en ser confirmado por la directiva bélica para la temporada 2016 de la Liga Mexicana de Béisbol, la cual dará inicio en el mes de abril. El boricua tiene experiencia Liga Mayorista, ya que durante tres temporadas militó en equipos como Reales de Kansas City, Cerveceros de Milwaukee y Padres de San Diego. La temporada pasada jugó pelota triple A con equipo sucursal de los Rojos de Cincinnati, en un total de 121 encuentros, con 124 imparables, 16 dobles, 6 triples, 3 cuadrangulares y remolcón total de 43 carreras. Guillermo Rodríguez, gerente deportivo del club bélico, comentó, Irving Falú es el pelotero que hemos estado buscando, nos tomamos un tiempo observándolo y sin duda él tiene las cualidades que necesitamos, es buen parador en corto y gran chocador de pelota, comentó el Tiburón Rodríguez. Este lunes, Falú se reportará con la institución para el día de mañana arrancar la pretemporada con la mayoría de sus compañeros en las instalaciones de la Academia de Béisbol Alfredo Harpelú. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. ¡Gracias!